Autoridad e individuo 11. 5. La intervención y la iniciativa, sus esferas respectivas. 2. Esta es una obra del filósofo Bertrand Russell. Según algunas autoridades, es aún más grave la situación en lo que se refiere a la agricultura, como así lo ha expuesto con gran energía Mr. Buck, en Road to Survival, Camino a la Sobrevivencia. Con excepción de algunas regiones favorecidas, de las cuales una es la europea occidental, los métodos más generalizados de cultivar la tierra están agotando rápidamente su fertilidad. El aumento de extensión del Dust Bowl o Cuenca del Polvo en Estados Unidos es el ejemplo más conocido del proceso destructivo que está desarrollándose en la mayor parte del mundo. Como por otra parte, la población aumenta, será fatal una desastrosa escasez de alimentos antes de 50 años, a no ser que se tomen medidas enérgicas. Los agrónomos conocen las medidas convenientes, pero sólo los gobiernos pueden ponerlas en práctica, y esto suponiendo que quieran, y puedan hacer frente a la impopularidad. Es un problema al que se ha prestado muy poca atención. Con él debe enfrentarse cualquiera que tenga fe en un mundo estable sin guerras mortíferas, guerras que, si han de aliviar la escasez de alimentos, tendrán que ser mucho más destructivas que las ya padecidas, ya que durante ambas guerras mundiales la población del mundo ha aumentado. Quizás sea la reforma de la agricultura la más importante de las cuestiones que los gobiernos de un próximo futuro haya de resolver, aparte de la de evitar la guerra. He hablado de la seguridad, la justicia y la conservación como las más esenciales de las funciones gubernamentales porque son cosas que únicamente los gobiernos pueden llevar a cabo. No he querido dar a entender que los gobiernos no deban tener otras funciones, pero, por el general, sus funciones en otras esferas deberían consistir en fomentar la iniciativa no gubernamental y en crear, en forma beneficiosa, oportunidades para su desarrollo. Hay formas de iniciativas anárquicas y criminales que no pueden tolerarse dentro de una sociedad civilizada. Hay otras, como las del inventor acreditado, que todos reconocen como útil, pero hay también una gran clase intermedia de innovadores de los que no se sabe previamente si sus actividades van a tener efectos buenos o malos. Es precisamente a causa de esta clase incierta por lo que es necesario insistir sobre la conveniencia de la libertad para experimentar, pues es la que abarca todo lo mejor en la historia de las realizaciones humanas. La uniformidad, un resultado natural de la intervención del Estado, es, en algunos casos, deseable e indeseable en otros. En Florencia, antes de Mussolini, existía un determinado reglamento de carreteras para la ciudad y un reglamento opuesto para la región circundante. Tal falta de uniformidad era desventajosa, pero había, en cambio, muchos casos en los que el fascismo suprimió una clase de diversidad de opinión que era deseable. Es bueno que en cuestiones de opinión haya discusión vigorosa entre las diferentes escuelas de pensamiento. En el mundo mental es poco todo lo que se diga en favor de una lucha por la existencia que con suerte conduzca a la supervivencia del más capaz. Pero si ha de existir la competencia mental, deberá haber formas de limitar los medios empleados. La decisión no debe lograrse por medio de la guerra, el asesinato o el encarcelamiento de los que mantengan ciertas opiniones, ni impidiendo a quienes mantienen opiniones impopulares que se ganan en la vida. Donde prevalece el espíritu individual de empresa, o bien, cuando existen muchos estados pequeños, como en la Italia del Renacimiento y en la Alemania del siglo XVIII, estas condiciones son logradas hasta cierto punto por la rivalidad entre los distintos patronos posibles. Pero cuando los estados se hacen grandes y las fortunas particulares pequeñas, como ha tendido a suceder en toda Europa, los métodos tradicionales de conseguir la diversidad intelectual fracasa. El único método entonces disponible es el que consiste en que el estado se haga dueño del ring y establezca una especie de reglamento de Queensberry, de acuerdo con el cual se lleve a cabo la lucha. Los artistas y los escritores son en la actualidad casi las únicas personas que, como tales individuos, pueden, con suerte, gozar de una iniciativa poderosa e importante. Cuando yo vivía en California, había dos hombres que se propusieron revelar al mundo la situación de los trabajadores inmigrados en aquel estado. Uno, que era novelista, trató el tema en una novela. El otro, que era profesor, en una universidad del estado. Lo trató en un cuidadoso trabajo de investigación académica. El novelista hizo una fortuna. El profesor fue destituido y quedó expuesto a toda clase de privaciones. Pero la iniciativa del escritor, aunque todavía perdura, está amenazada de diversas maneras. Si la edición de libros es privativa del estado, como ocurre en Rusia, el estado puede decir lo que ha de publicarse y, a no ser que delegue su poder en una autoridad absolutamente no partidista, es probable que no aparezcan más libros que aquellos que satisfagan a los dirigentes políticos. Lo mismo puede decirse, desde luego, respecto a la prensa. En esta esfera de uniformidad, sería un desastre, pero una consecuencia muy posible de un socialismo estatal ilimitado. Como indiqué en el tercer capítulo, los hombres de ciencia podían, en otros tiempos, trabajar en el aislamiento, como todavía lo hacen los escritores. Cavendish, Faraday y Mendel apenas dependieron de instituciones, y Darwin solamente cuando formó parte de la expedición del Beagle, autorizada por el gobierno. Pero este aislamiento es cosa del pasado. Para la mayoría de las investigaciones se requiere un equipo costoso. Hay quien solicita fondos para costear expediciones a regiones apartadas. Sin las facilidades que les da un gobierno o una universidad, pocos pueden llegar a realizar algo interesante para la ciencia moderna. Las condiciones que determinan quiénes han de tener acceso a tales facilidades son, por consiguiente, de gran importancia. Si solamente son elegibles aquellos considerados como ortodoxos en las controversias existentes, el progreso científico cesará pronto y le reemplazará un reino escolástico de la autoridad como el que asfixió a la ciencia en el transcurso de la Edad Media. En política, la asociación de la iniciativa personal con un grupo es evidente y esencial. Por regla general, han de tenerse en cuenta dos grupos, el partido y los electores. Si alguien quiere llevar a cabo una reforma, primero tiene que convencer al partido a que pertenece para que adopte la reforma, y luego debe convencer a los electores para que adopten al partido. Se puede, desde luego, presionar directamente sobre el gobierno, pero rara vez es posible a no ser que se trate de una cuestión que despierte gran interés público. Cuando no es posible, la iniciativa personal necesaria requiere tanta energía y tiempo y hay tantas probabilidades de terminar en el fracaso que la mayor parte de la gente prefiere conformarse con el statu quo, limitándose a votar una vez cada cinco años en favor de algún candidato que promete reformas. En un mundo altamente organizado, la iniciativa personal relacionada con un grupo debe limitarse a unos cuantos individuos, a no ser que se trate de un grupo reducido. Si se es miembro de un comité pequeño, se puede tener una esperanza razonable de incluir en sus decisiones. En la política nacional, donde se es uno entre 20 millones de votantes, la influencia es infinitesimal, a no ser que sea uno excepcional u ocupe una posición relevante. Cierto es que se tiene una participación de una veintemillionésima parte en el gobierno de los demás, pero también es cierto que sólo se tiene una participación de una veintemillionésima en el gobierno de uno mismo. Sentimos, por tanto, mucho más que somos gobernados que gobernantes. En el pensamiento, el gobierno se convierte en un ellos, remoto y malévolo, no en un grupo de hombres que, de acuerdo con otros que comparten las opiniones, se ha escogido para que realicen los deseos de uno. En estas circunstancias, los sentimientos individuales respecto a la política no son los que sería de desear lograrse la democracia, sino que están mucho más cerca de los que se abrigarían bajo una dictadura. El sentido de audacia y de capacidad para lograr resultados que se consideran importantes pueden recobrarse únicamente si es posible delegar el poder en grupos pequeños, en los cuales el individuo no quede abrumado por el número. Un grado considerable de intervención central es indispensable, aunque sólo sea por las razones que estudiamos al principio de este capítulo. Pero hasta donde sea compatible con este requisito, deben devolverse los poderes del Estado a diversos tipos de organismos, geográficos, industriales y culturales, según sus funciones. Los poderes de estos organismos deben ser suficientes para hacerlos interesantes y para lograr que los hombres enérgicos encuentren satisfacción en ejercer su influencia sobre ellos. Para poder cumplir sus fines requerirían un grado considerable de autonomía económica. Nada es tan desalentador ni tan deprimente para la iniciativa como el que un proyecto cuidadosamente preparado reciba el veto de una autoridad central que casi nada sabe de él y que no siente simpatía por sus fines. Sin embargo, es lo que ocurre constantemente en la Gran Bretaña bajo nuestro sistema de intervención centralizada. Se necesita algo más elástico y menos rígido si no se quiere paralizar las inteligencias más capaces y debe ser característica esencial de cualquier sistema sano que la mayor proporción del poder esté en manos de los hombres que sienten interés por las tareas que han de realizarse. Desde luego, el problema de delimitar los poderes de los diversos organismos presentará grandes dificultades. El principio general debe consistir en dejar a los organismos más pequeños todas aquellas funciones que no impidan a los organismos mayores el cumplimiento de sus propósitos. Limitándonos por el momento a los organismos geográficos debería existir una jerarquía desde un gobierno mundial a los consejos de barrio. La función del gobierno mundial consiste en evitar la guerra y debe tener únicamente los poderes necesarios para esta finalidad. Esto supone el monopolio de las fuerzas armadas, la facultad de aprobar y revisar tratados y el derecho a impartir decisiones en las disputas entre estados. Pero el gobierno mundial no debe intervenir en los asuntos internos de los estados miembros, excepto cuando se trata de exigir el cumplimiento de tratados. De manera análoga, los gobiernos nacionales han de confiar todos los asuntos posibles a los consejos regionales, y estos a su vez a los consejos municipales y de barrio. En algunos aspectos puede esperarse cierta disminución momentánea en la eficacia, pero si a las funciones de los organismos subordinados se les concede la importancia suficiente, los hombres capaces sentirán satisfacción en pertenecer a ellos y la pérdida temporal en eficiencia muy pronto quedaría sobradamente compensada.